¿Qué es la tecnología de la información? Seguramente quien ha vivido en el mundo tecnológico sabe o se identifica con esas tres etapas. Si alguien ha trabajado en sistemas informáticos en la década de los 60, 70, sabe y entiende qué quiere decir artesanal, cómo trabajábamos en aquel entonces, con las computadoras de aquel entonces. Quien ha vivido la informática de los 80 o 90 son las personas. ¿Qué se requería anteriormente? ¿Qué capacidades y competencias tenía que tener el profesional que manejaba las tecnologías en las instituciones? Tenía que saber programar, tenía que saber gestionar los sistemas de información, después tuvo que aprender a gestionar las tecnologías de la información y los servicios. Hoy día, además de eso, necesitamos un par de competencias. Según Gartner, este concepto maduró de gobierno electrónico allá por el año 2000. Y la idea era que cada institución hacía sus portales, pues, los colgaba en internet para que los usuarios por lo menos puedan ver en internet qué ofrece la institución. A lo mejor era simplemente un portal informativo, que después fue mejorando y se convirtió en un portal transaccional, etc. Pero eso era cada institución preocupada por sacar su portal en internet y tratar de brindar servicios a través de ese portal. Bueno, con el tiempo, ese concepto comenzó a madurar y se creó el concepto de gobierno electrónico integrado. Aquí en el Perú, hace algunos años, se hizo el primer ensayo de un gobierno electrónico integrado. Seguramente, algunos de ustedes se acordarán del concepto que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico impulsó hace algunos años atrás, o el proyecto que impulsó, denominado Crea tu empresa en 72 horas. ¿Conocieron de ese proyecto? Habla de la innovación. Lo que hace Gartner es un análisis, con esta curva, ¿no? Un análisis de todas las tecnologías que están actualmente presentes en el mercado. Pero las colocas, se dan cuenta, encima de la curva. Con el siguiente propósito. Si tú estás en esta primera zona de la curva, si la tecnología que te interesa está en esta primera zona de la curva, o sea, en esta pendiente empinada, significa que si estamos hablando de una tecnología que recién está ganando adeptos, es una tecnología muy innovadora, ¿no? Esas que le llaman también las rompedoras. Todo este grupo es de esas tecnologías que pretenden romper, crear una innovación realmente radical. La pendiente llega hasta una cima. La cima significa que todos los usuarios de estas tecnologías que están en la cima tienen muchas expectativas con relación a esas tecnologías. expectativas, esperanzas, ¿correcto? Están muy esperanzados en que esas tecnologías finalmente se consoliden y tú, la institución, le puedas sacar provecho. Luego viene esta zona, este valle, llamémosle así, de la curva, que significa que por donde pasan todas las innovaciones es el periodo de pesimismo, de desilusión, parece que esta tecnología no avanza, no marcha, no se ve en mucho rédito con la tecnología, para que después las tecnologías sigan una pendiente más moderada, o sea que significa esfuerzo de todas maneras, hasta llegar a un, a una meseta, que es lo que se conoce como la estabilización de la tecnología. No les voy a relatar todas las tecnologías que Gartner nos ha puesto en el 2014, o sea, el año pasado, recientemente, o sea, esto está calificado. Estas son todas las tecnologías que están disponibles, que pueden utilizar las instituciones del Estado y nos dicen, fíjate, en qué etapa de su desarrollo están estas tecnologías innovadoras, para que las sepas escoger y te sepas enfrentar correctamente a esa tecnología, para que no tenga falsas expectativas, para que no te desilusiones. Estas son lo que están en moda, lo que hoy hay que aprovechar al máximo. Estas figuras, como verán, también de Gartner. Y Gartner dice estas, social, mobile, cloud, information, son las cuatro tecnologías de las cuales te tienes que aprovechar hoy día y crear nuevos servicios, mejores servicios, ofrecerle todos esos beneficios a tus usuarios, a tus clientes, a tus ciudadanos. Y si se dan cuenta, el concepto más importante es ver las cuatro juntas. Y a eso Gartner le llama convergencia tecnológica. Este concepto también es muy importante, muy moderno, y si ustedes tienen su celular, todos tienen celular, a ver, saquen su celular, quiero verlo, por favor, muestren su celular. ¿Todos tienen celular? Ahí está, ya ves. Bueno, aprovechen para ponerlo, pues, en mi brato, a mis usuarios. ¿Cómo me canto a mí? ¿Cómo los comprometo a mis clientes, a mis ciudadanos? ¿Cómo los comprometo? El connecting. ¿Cómo los conecto? ¿Qué servicio les brindo para que ellos estén conectados a mí? Eso es connecting. Finalmente, resourcing. Acá resourcing conviene traducirlo como qué plataforma tecnológica tengo que implementar para poder garantizar que estén conectados a servicios y para poder garantizar que estén enganchados a través de todos los canales que yo les pueda brindar a mis ciudadanos. ¿Cómo hago para comprometerlos con los canales? ¿Cómo se compromete la institución con canales a través de los cuales los empleados y los ciudadanos puedan acceder? ¿Cómo hago para conectarlos a servicios que yo les pueda ofrecer? ¿Qué servicios pueden querer? Me reclaman, desesperadamente ofrecen servicios informáticos por internet, por favor. ¿Por qué me haces ir hasta tus oficinas para tramitar un miserable papel? Por favor, te lo ruego. Y finalmente, ¿qué debemos implementar? ¿Qué prácticas tecnológicas deberíamos implementar, implantar en la institución para poder soportar estos canales y estos servicios? Y esta es la lista que nos ofrece Gartner para darnos esta posibilidad, esta oportunidad a nuestros ciudadanos. Si quieres comprometerlo, tienes que darle canales de acceso. Mientras más canales de acceso, le des mejor. Mejor dicho, me explico. No le digas que la única forma de hacer un trámite es viniendo a la ventanilla. Dile que pueda hacer su trámite por internet. Dile que pueda hacer su trámite por internet. Dile que pueda hacer su trámite sin necesidad de protección. Dale un servicio. Acuérdense, hay que pensar en canales, hay que pensar en servicios, hay que pensar en prácticas de soporte, prácticas tecnológicas. Hay controles, hay herramientas, hay cheques, hay recursos. Esto es una metodología para propiciar ese cambio que requieren nuestras instituciones. Finalmente, esa plataforma del gobierno digital tiene una peculiaridad. Es súper variada. No está restringido a nada. Toda la tecnología que esté disponible y accesible está a tu disposición. Aumenta la transparencia, anima a la gente a utilizar los datos, los hacen más cibernautas, si quieren. Involucra a las personas en sus propios términos, hay que hablar el mismo lenguaje del ciudadano. Y finalmente, hay que permitirle a las personas que pasen por alto al gobierno. Muchas veces me gusta mucho. Mejor dicho, que cuando transaccionen con el Estado, no sientan que están transaccionando con el Estado, no hubo un amigo.